Hola, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy muy bien. Bienvenidos todos ustedes a un nuevo vídeo. El día de hoy los invito a que se queden a ver la decoración de mi comedor para San Valentín 2023. Muchas gracias a todos por estar aquí y vamos a comenzar con este vídeo. Amigas, vamos a comenzar con la decoración de mi comedor para San Valentín 2023. Aquí les muestro cómo luce este comedor antes de empezar a colocar la decoración de San Valentín. La mayoría de ustedes ya conoce este comedor y lo primero que voy a estar decorando va a ser este mueble que tengo por aquí en color blanco con este espejo. En este mueble voy a estar colocando estos corazones. Era un corredor de mesa y yo los voy a estar utilizando para decorar mi mueble. Amigas, les cuento que el día está súper lluvioso y nublado, así han estado todos estos días, por eso es que no he podido grabar, pero el día de hoy ya tuve que grabar así, amigas. Estoy creo compartiendo este vídeo un poquito tarde de la decoración de mi comedor. Esperemos que salgan bien estas imágenes y sea de su agrado este vídeo. En este mueble estuve colocando este ginger en color blanco con estas hermosas ramitas que las estuve consiguiendo en la tienda de TJ Maxx y las voy a estar combinando con estas hojas de magnolia en color dorado. Tick tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, but once I'm healing, they're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. So much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Amigas, aquí en mi comedor estuve colocando esta guía de estas hojitas, pero siento que se ve muy sencilla y quiero darle más volumen, que se vea más grande. Le voy a estar colocando estas ramitas que eran un ramo y yo las estuve cortando. Se las voy a estar agregando aquí a mi guía para que luzca más bonita. Tick tock, the clock keeps ticking. Don't know what I should do. I wish you would be right here with me. I'm thinking of you, I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Este estilo de guías o guirnalda las pueden conseguir en la tienda de Hobby Lobby. Las ramitas y las flores que yo voy a estar utilizando para darle volumen a esta guía, también las estuve consiguiendo en la tienda de Hobby Lobby. Esta tienda muy seguido tiene en descuento el departamento de área floral, hasta el 50% de descuento, amigas. Es cuando yo aprovecho y compro mis ramos, mis guías, cuando están al 50% de descuento, porque sí es un poquito costoso comprarlas a precio regular. A mí me gusta realizar las guirnaldas más de esta manera, usar una guía sencilla, incorporarle ramitas o flores de tu gusto. Te sale más económico y aparte, amigas, después puedes reutilizar tus flores o tus ramitas en algún otro florero o en algún otro estilo de guirnalda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!